Hola amigos y amigas de AESAvance, estas son las dos últimas generaciones de pulsera inteligente de Huawei. A mi derecha la Huawei Band 6 y a mi izquierda la Huawei Band 7. Veis como realmente en cuanto a la apariencia parece que hay muy pocas diferencias y es así en prácticamente todos los aspectos. Pero en este vídeo si estás indeciso o si tienes la curiosidad de en qué ha cambiado te voy a explicar punto por punto cuáles son las diferencias entre la Huawei Band 6 y la nueva Huawei Band 7. ¡Comenzamos! Como siempre antes de nada tengo que decirte que si te gusta la tecnología y la innovación y aún no estás suscrito a este canal AESAvance yo desde luego no sé a qué estás esperando. Échale un vistazo a los últimos vídeos que he ido subiendo y si te gustan suscríbete y dale a la campanita. La primera de las diferencias no es el panel AMOLED que incorporan ya que los dos tienen el mismo panel de 1,47 pulgadas con la misma resolución, con los mismos PPI, todo, todo igual pero sí hay una pequeña diferencia respecto a la pantalla y es que esta, la Huawei Band 7, la nueva Huawei Band 7, tiene los marcos algo más, digamos, apurados en el sentido de que la pantalla ocupa más superficie útil que en el caso de la Huawei Band 6. Aquí veis cómo se nota más o menos porque tampoco es mucho pero se nota bastante como los marcos de esta Huawei Band 6 son algo más grandes. Pero bueno, antes de la propia pantalla lo que os debería es haber contado sobre los precios ya que los dos dispositivos vais a ver cómo esos son muy parecidos pero tienen ciertas diferencias más incluso de las que tú puedas creerte en un principio. La cosa es que esta Huawei Band 6 a día de hoy se puede encontrar de forma oficial aquí en España y yo supongo que México tendrá más o menos el mismo precio a unos 35 euros, 35 dólares porque ahora mismo, por suerte o por desgracia, el cambio euro dólar está muy similar y como os digo, bueno, pues esta se puede encontrar por ese precio. Esta ha salido ahora más recientemente tiene algunas poquitas pero algunas mejoras, ahora vais a ver cuáles y tiene un precio de unos 42 euros más o menos aunque también se puede encontrar por 30 y pico. Como veis, bueno, pues en esto del precio la verdad es que también poca diferencia y esta es una de las razones por las que muchos decís, oye, pues ya que hay tan poca diferencia pues me voy a por la Huawei Band 7 pero merece la pena gastarse esos 5 o 6 euros más de diferencia mira, veis como también tampoco es ninguna diferencia que traigan las dos un botón con el que vamos a poder acceder al propio menú y donde sí nos encontramos otra segunda diferencia es aquí atrás, en la parte de la correa en el cierre, mejor dicho, de la correa. En el caso de esta Huawei Band 7, nueva Huawei Band 7 tiene este cierre que en el caso de la Huawei Band 6 es a través de esta pestaña que tenemos que tirar aquí hacer palanca, bueno, pues con un destornillador o algo similar, no hace falta hacer, digamos, mucha presión pero tiene como dos patillas que acaban anclando lo que es la pulsera, por lo tanto tened en cuenta que las pulseras, los recambios que venden tanto de forma oficial como también los que puedes encontrar en Amazon o en AliExpress por un precio relativamente barato no te van a servir unos y otros porque veis como, digamos, el cierre es diferente. También, por cierto, ahora que estaba en la parte del cierre y seguramente lo habréis visto, hay que comentar que en la parte trasera son algo diferentes en cuanto al propio diseño. Esto tiene aquí el sensor en forma de círculo, este lo tiene en forma de rectángulo pero bueno, más allá de esto, aunque Huawei no lo especifica, yo diría que incluso es el mismo sensor o por lo menos trae lo mismo, ya que ambas dos nos dan los datos de oxígeno en sangre y también de ritmo cardíaco. Eso sí, una de las mayores diferencias es el tema del grosor. Aquí, en el caso de la Huawei Band 7, mide 10,99 milímetros de grosor mientras que este mediría 9,99, es decir, es apenas nada pero bueno, veis cierta diferencia, sobre todo aquí en esta barbilla que tiene esta Huawei Band 7 veis como aquí sí se nota un poquito más y al final cuando tenemos una y otra en la mano nos damos cuenta como la Huawei Band 6 también es un pelín más ligera y eso, también menos gruesa muy poco, muy muy poco, pero bueno, ahí está la diferencia. Otra de las diferencias, aunque no se nota mucho, es en el propio sistema de hecho vais a ver como realmente, prácticamente los iconos son los mismos bueno, prácticamente no, es que son los mismos, aquí ha cambiado ha cambiado un poco el tono, por ejemplo aquí de registro de entrenamiento pero por lo demás, pues es muy muy similar pero os comento esto porque esta pulsera, la Huawei Band 7 trae en teoría Harmony OS, que es el mismo sistema que Huawei está implementando en todo su ecosistema pero esto a su vez no la hace compatible con, por ejemplo, tener almacenamiento interno para música, tampoco para aplicaciones, digamos, externas que le podamos meter a través de la aplicación de salud de Huawei así que bueno, tenemos aquí Harmony OS, pero digamos que el funcionamiento que me gusta mucho, por cierto, tengo que destacar de esta Huawei Band 6 por ejemplo, aquí cuando deslizamos abajo y nos encontramos con los diferentes ajustes, etc. bueno, todo esto es exactamente igual. eso sí, la gran diferencia, y diría yo que sí, que es la gran gran diferencia entre una y otra es el tema del Always On Display aquí si nos vamos a ajustes y ahora a pantalla vamos a poder seleccionar la opción de mostrar siempre esto no vamos a poder hacerlo en la Huawei Band 6 no tiene, a pesar de ser también una pantalla AMOLED y como os digo, ser la misma pantalla no vamos a poder tener una opción de mostrar una pantalla siempre activa como sí podemos tener aquí eso sí, tened en cuenta que la batería aún siendo la misma porque las dos nos va a dar para unos 11 días aproximadamente de batería obviamente si le ponemos el Always On Display que siempre esté mostrando algo que debería salir aquí y no sé por qué no está saliendo cuando en teoría lo he puesto quizás porque tiene muy poca batería tiene apenas un 2% y es que hace mucho tiempo que no la cargo pero bueno, justo por esto pero si no, si yo tapara aquí y directamente pues no me estuviera mostrando nada me aparecería aquí el reloj si no tuviera tan tan poca batería esto es una función que como os digo la Huawei Band 7 no tiene tened en cuenta y esto es muy importante que en el tema de entrenamiento ninguna de estas dos pulseras es capaz de pillar directamente lo que es GPS no tiene antena GPS pero es que además en aquellos móviles que no son Huawei para iniciar cuando vamos a correr vamos a tener que darle a iniciar desde la propia aplicación del móvil no vamos a poder darle aquí porque no va a hacer la conexión directa con GPS si la iniciamos sin embargo desde la propia aplicación no hay ningún tipo de problema aquí nos va a aparecer el kilometraje nos va a aparecer la velocidad que llevamos etcétera todos los datos incluso mirad aquí estáis viendo el Always on Display por cierto pero como os decía nos va a aparecer todos los datos aquí pero en ninguna de las dos vamos a poder darle por ejemplo a correr al aire libre que nos venga aquí que hemos pillado la señal GPS y darle directamente sino que nos tenemos que ir al móvil abrir la aplicación de salud de Huawei y directamente desde ahí comenzar la actividad para que nos aparezca aquí eso sí esto digamos es obvio y por eso no lo he comentado anteriormente pero obviamente estas dos pulseras son compatibles con incluso dispositivos iOS pero con cualquier Android que no sea Huawei y mirad una de las últimas y ya pocas diferencias que quedan tan solo dos es que esta versión 7 trae por ejemplo NFC para poder realizar pagos aunque no está activado en la versión global porque Huawei no tiene los acuerdos con diferentes bancos o no tiene digamos siquiera con ninguno esto pasa lo mismo que con los relojes puede que en algún momento en los próximos meses le llegue una actualización y lo haga compatible pero de momento el NFC de esta pulsera no la podemos usar fuera de China para realizar pagos por lo tanto es como si no lo tuviera y por último la última de las diferencias serían las propias watch faces esta te trae pues una watch face como esta directamente bueno pues que son nuevos diseños que en esta Huawei Band 6 pues no tienen porque son digamos exclusivos de este nuevo modelo pero por lo demás como habéis visto pues son dos pulseras muy 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 similares que de hecho a mí me costaría mucho deciros oye pues pillaros el modelo 7 por una razón en concreto oye si te gusta si eres de esas personas a las que le gusta tener todo a la última pues hombre por la poca diferencia también que hay de precio pillate la 7 pero habéis visto como punto por punto tampoco hay una gran diferencia lo que si tenéis que tener en cuenta por cierto que si no recuerdo mal la Huawei Band 6 no tiene y esto se me pasaba completamente menos mal que me he acordado a última hora es que aquí vamos a poder responder ahora directamente a las diferentes notificaciones que nos vayan llegando a través de una actualización que le acaba de llegar hace muy poquito hasta Huawei Band 7 por lo tanto aquí si se anota ese tema de Harmony OS esta es una cosa que de hecho es que se me ha pasado porque no la tenía en el guión porque hace tan solo unos días pues no existía que sepáis que esta es otra gran diferencia que podemos responder a través de una respuesta rápida que preconfiguramos en la aplicación salud de Huawei pero es eso poquitas diferencias me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios con cual te quedarías tú finalmente cual es la que te parece mejor si crees que Huawei debería haberle metido algo mucho más disruptor a esta nueva pulsera que acaba de presentar hace tan solo unos días y nada pues como siempre te agradecería muchísimo un buen like para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!